En el país de Colombia todo el mundo conoce a los Santo Domingo o más o menos ha oído hablar de ellos. Ellos son una familia muy acaudalada de dicho país y Tatiana, aunque nació en los Estados Unidos, el vínculo con su natal Colombia, la tierra de sus antepasados sigue muy vigente hasta hoy en día. Tatiana Santo Domingo, la protagonista de esta historia, una mujer de origen latino, ha puesto mucho rumbo a su natal Colombia. Se ha visto frecuentemente en Cartagena de Indias, donde ha disfrutado de fin de años, acompañada con su marido, Andrea Casiragui, sus tíos Andrés y Laura en Santo Domingo y sus amigos Diego y Laura García, que hacen parte de su champané. Huyendo del invierno europeo, el hijo y la nuera de la princesa Carolina decidieron cruzar, sí, cruzar el mar. La historia de amor con Andrea Casiragui, empezaría cuando los esposos se conocerían a través de Carlota Casiragui, la hermana de Andrea, que estudiaba con Tatiana en el Liceo Fontainebleau en París. Para el año 2005, los fotógrafos de las prensas del corazón abrieron la caja de Pandora y notaron que Tatiana no faltaba en cualquier sitio al que llegaban los Casiragui. De ahí, a descubrir a Andrea y su chica caminando por París y en Mónaco. Fue solo un paso previo a aparecer como acompañante oficial de Andrea. Y entonces la prensa empezó a especular quién era la chica, de dónde venía, si era novia o no. Así que tras 7 años de relación, tuvieron su primer hijo, Sasha. Así que te invitamos a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Andrea es un aristócrata, pero Tatiana Santo Domingo resulta mucho más atractiva precisamente porque no lo es. Su estilo hippie chic y natural la han convertido en una ráfaga de fresco carisma para todos. ¿Cómo no serlo? Para el joven Casiragui. Su familia tiene casas por todas partes y la chica ha heredado de ellos una suerte de espíritu de trotamundos a la que se ha unido Andrea. Como Mónaco, se guía por la ley sálica. Es muy poco probable que él acceda al trono. Sin embargo, si Alberto II partiera, sin herederos legítimos, lo cual no es así porque tiene un par de gemelos. El poder pasaría a Carolina y de ella a su hijo mayor. Y lo mejor es que esta ha sido una auténtica historia de amor, donde las cosas se han hecho a la medida de sus protagonistas. Aristócrata y plebeya, pero una plebeya muy rica, es Tatiana. Noviazgo que empezó cuando ellos quisieron. Tuvieron su hija antes de casarse. Boda a su aire y toda la vocación para disfrutar del futuro. Sí, porque tuvieron a su hija en el año 2013, el 21 de marzo. Y se casaron meses después por lo civil y en el año 2014 por lo religioso. Indudablemente que son una pareja que hace las cosas a su modo. Tatiana Santo Domingo Tatiana Santo Domingo Nacería el 24 de noviembre del 83 en Nueva York, Estados Unidos. Es hija de Julio Mario Santo Domingo Jr. Quien partió. Distinguido empresario colombiano. Ibera Rechulski, ex modelo brasileña. Es además nieta del aristócrata también colombiano, Julio Mario Santo Domingo. Padre. A los dos años de edad, la familia se mudó a Ginebra, en Suiza. Donde Tatiana vivió hasta los 15 años junto a su hermano Julio Mario Santo Domingo III. Quien posteriormente se convirtió en un reconocido disc jockey en Nueva York. Tatiana Aunque no es de sangre azul, se crió como toda una princesa. Creció en Suiza. Recibió formación en escuelas europeas, como el Liceo Jeanette, en París. En donde conoció a los hijos de la princesa Carolina de Mónaco, Andrea, a Carlota y a Pierre Casiragui. La afición por la moda hizo que la princesa Carlota y Tatiana se volvieran amigas. Y en uno de sus eventos de pasarela, Carlota le presentó a Tatiana a su hermano Andrea. El noviazgo saldría a la luz pública en Fashion Week de Nueva York en el año 2004. Pero pocos creían que la chica soportaría el agitado ritmo social de Andrea. Las playas de Ibiza y San Tropez, las calles de París y el centro histórico de Cartagena, Colombia, fueron los escenarios de un romance que no ocultaron. Incluso Tatiana asistió a la ceremonia de entronización del príncipe Alberto en el año 2005. Desde entonces, es usual verla en los actos del principado, cuando Andrea visitó junto con su madre Cartagena e islas privadas de la familia Santo Domingo en Dilla Ciudad. Y así comenzaría su romance, que terminaría en boda. Pasan mucho en Colombia, disfrutando, ya que Tatiana es de origen colombiano y su familia tiene una isla privada cerca a Cartagena, la hermosa ciudad de Latinoamérica. Ha sido la diseñadora Laura García, la que comparte fotografías de la pandilla. Sí, porque siempre vienen juntos todas las parejas. La pareja de Pierre, junto con Andrea y por supuesto Tatiana, siempre pasan junticos. La pandilla le dicen, siempre pasan al anochecer posando al lado de algunas estatuas de la hermosa Cartagena, Colombia, o en piscinas de hoteles, o en su casa en la isla. Por ejemplo, cuando van a Cartagena, las chicas todas usan un traje veraniego, vestidos blancos y los chicos también siempre se visten de blanco. Fiel a su estilo, siempre Andrea Casiragui y Tatiana, siempre también con su vestido blanco. Aparece con una melena rizada y suelta y un vestido largo de manga corta, mientras que su tía, una de las mujeres más estilosas del mundo, lleva un diseño con estratégicos coat out. Compromiso, boda e hijos En julio del año 2012, la princesa Carolina emitió un comunicado anunciando que su hijo Andrea y Tatiana Santo Domingo se habían comprometido después de 7 años de relación. La boda civil se celebró el 31 de agosto del año 2013. En Mónaco, la ceremonia religiosa se llevó a cabo el 31 de enero del año 2014, en la iglesia San José de la localidad de Gastat, Suiza. El 6 de diciembre del año 2012, o sea, antes de que se casaran, Tatiana anunció en una entrevista que estaba esperando un bebé. El 21 de marzo del año 2013, Tatiana dio a luz al primer hijo de la pareja, Alexandre Casiragui Santo Domingo, en Londres, Reino Unido. Pocos días antes de casarse, la pareja bautizó a su primer hijo en la capilla de Gastat. En noviembre del año 2014, se destapó que Tatiana estaba esperando su segundo bebé, esta vez fue India. La pareja recibió a su segunda hija India, Casiragui, el 12 de abril del año 2015, en Londres, Reino Unido. La pequeña fue bautizada en la capilla de la Misericordia de Mónaco. En diciembre del año 2017, se confirmó que la pareja estaba esperando un tercer hijo en común. Y en abril del año 2018, el gabinete de prensa del principado Monegasco, emitió un breve comunicado anunciando el nacimiento del tercer hijo de André y Tatiana. Un barión llamado Maximilian Casiragui. En total, sus hijos son Alexandre, más conocido como Sasha, India, Julia Casiragui Santo Domingo y Maximilian Max Rainier Casiragui Santo Domingo. Esos son sus tres hijos. Y esperamos que les haya gustado esta interesante historia, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerden que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no te olvides suscribirte, compartir y por supuesto darle like.